Es camañeca de ella, como decimos nosotros, y ahí le dan la comida, de hecho esa señora se benefició con todos los palos que cortaron, ella tiene la leña en su casa, y ese zanjeo es para meterle, además de el agua, traerla hacia acá, le van a meter agua potable a ella, porque ella solicita agua de los vecinos con una manguera, pero ella es la persona que es más cercana, y a ver usted, ella le da el comer. Ayer que pasó Doña Xiomara, ayer que pasó Doña Xiomara, ahí se fue a meter. ¿Cómo se llama la persona que vive ahí? Doña María Luisa, María Luisa, no sé si el gato me lo dio, fíjate, yo lo tengo aquí, María Luisa, no sé si es Santa María, yo sé que es María Luisa, como le digo Doña Rosa, nosotros a los dirigentes aquí no los conocemos, porque ninguno de ellos se nos ha acercado nunca. Ni a las reuniones, María Luisa, no le digo que dice que somos vagos. Hace como 4 o 5 días hicieron su reunión, ella con sus reuniones, ahí es clandestina que no invita a nadie, allá donde un señor y señor, el jueguero, siempre le saca la silla, el viejo saca un montón de silla, creyendo que va a llegar bastante gente, y después no llegó nadie, solo como 2 o 3 viejitos había, no había más nadie. Son los que manejan, no había gente. Ahora, ¿qué pasa, Doña Rosa?